Bueno, se viene una jornada del sábado muy movida y estamos hablando de los suki-juegos. Exactamente, Luis. Tenemos ahora, mañana, la primera fecha de fútbol infantil y es en nuestra localidad. Así que, bueno, estamos ansiosos, ya dejando todo listo. Nos acompañan todas las localidades de los suki-juegos. Son tres categorías. Tenemos sub-8, sub-10 y sub-12. Cada localidad presenta las categorías que tienen. Así que, bueno, estamos preparando para pasar una linda jornada mañana. Excelente. Te quería preguntar sobre cómo están los chicos, de saber que van a ser locales. Sí, los chicos no ven la hora de jugar, ¿no? Están ansiosos. Así que, bueno, feliz por ser la primera fecha acá, donde todas las familias se puedan acercar a ver, a acompañar y disfrutar, ¿no? Apodarlos en lo que es el deporte, que es algo lindo, y vivir una linda experiencia. Excelente. Te quería consultar cómo viene Río Primero con respecto a las diferentes presentaciones que hubo de los suki-juegos. Sí, muy bien, muy bien. Tenemos gran participación en casi todas las disciplinas. Ahora, próximamente, también se viene el suki de ajedrez en la localidad de Piquidín. Hubo una modificación de fecha. Estaba pensado para fin de mes, pero, bueno, por una cuestión de logística pasó para el sábado 14, así que sería no este sábado el otro. Así que también ya con el cronograma ya cerquita, bien seguido a las fechas. Así que, no, la verdad que gran convocatoria en cada deporte, que eso es lo que importa, ¿no? Que puedan participar la mayor cantidad de gente. Sí, eso es algo muy lindo y la verdad que también ahora las condiciones climáticas empieza a levantar un poco la temperatura y eso también acompaña para que estas actividades se puedan llevar con normalidad y poderlas disfrutar todo el día. Totalmente, Luis, sí. De esta manera ahora todas las actividades al aire libre, es como que se pueden disfrutar un poquito más, ¿no? Así que hay que aprovechar esto. Las jornadas van a arrancar un poquito más temprano, aprovechando el clima. Esperemos que mañana no se levante mucho viento, ¿no? Pero, bueno, el pronóstico está a nuestro favor, así que esperemos que se pueda disfrutar. A partir mañana, ¿desde qué hora? Y estábamos hablando, ¿qué va a ser en el predio del Club Rivadavia? Exactamente. Es allá en el predio, en las canchas auxiliares del club, a partir de las nueve de la mañana. ¿Y aproximadamente hasta qué hora duraría? Hasta el mediodía. Dos y media ya termina la jornada porque se preparan dos canchas, así que va a ir rápido. El encuentro, van a jugar bastante seguidito, así que aproximadamente doce, doce y media va a estar terminando la jornada. Perfecto. ¿Vienen todos los que participan de los Zuki Juegos, de las municipalidades? ¿O hay alguna en excepción que no tenga el cupo? La única, digamos, que no participa en este es La Puerta, porque, bueno, no podían asistir en este encuentro, que ya estaba avisado, digamos, previamente. El resto, contamos con la localidad de Piquillín, de Montecristo y Santa Rosa. Cada uno presenta, Montecristo presenta las tres categorías, Piquillín dos, Santa Rosa otras dos, nosotros igual, así que va a ser variadito y lindo. Y en el caso de, me parece que hay solamente una localidad que tiene tres categorías y las demás tienen dos. ¿Cómo hace la, no sé si será la más chica o la mediana o la grande, cómo hace para competir? Bueno, siempre, digamos, se juega un todos contra todos. Recordar, digamos, que este encuentro es participativo, es decir, que no va a salir ningún ganador, ningún campeón, sino que la idea es que puedan jugar y disfrutar y todos se van a llevar la medallita de los Zuki. Así que, bueno, con respecto de los otros clubes, que los otros, perdón, localidades que presentan las categorías, no son las mismas. Así que, en todas, podemos formar por lo menos tres equipos. Entonces, van a poder jugar ahí un todos contra todos. Perfecto, perfecto. Bueno, y con respecto al tema, ¿va a haber algún servicio de Buffet? No, no, no vamos a contar, la verdad es que la jornada va a ser rápida, no contamos con ningún servicio de Buffet, así que aconsejamos que la gente se lleve el mate, algo para el mate y para poder disfrutar ahí y, si Dios quiere, en mediodía ya vamos a estar terminando. Excelente. Bueno, Eliana, te agradezco el contacto, ampliar un poquito. Mañana vamos a estar con el móvil también compartiendo algunas imágenes en vivo y seguramente vamos a estar haciendo alguna nota para, digamos, ampliar un poquito el panorama para aquellos que no hayan podido asistir por cierta razón o puedan seguir un poco el vivo de lo que se está desarrollando en el predio del Rivadavia con respecto a esta presentación de los Uki Juegos, que va a ser en el Río primero y estamos hablando del fútbol, algo tan lindo. Exactamente. Bueno, Luis, los esperamos a ustedes, a toda la gente que quiera llegar a ver, acompañar a los niños, sean bienvenidos, entrada libre y gratuita, así que los esperamos a todos. Muchísimas gracias, Eliana, que tengas excelente jornada a la hora. Gracias, igualmente.